Música ¡Te voy a matar! ¡Un muro que esvámitoso! ¡Sientes un jugo nuevo! ¡Te ha llamado a mi no cerro! ¡Tú eres peor que yo! ¡Guarda de cuesta! ¡Gracias que suena esperanza! ¡Todo lo veo todo en sus pies! ¡Todo lo que hagan de los pantalones! ¡No te perdonaré! ¡Feliz mi cuerpo es dolorito y sé que, ¡Me caigo en su vida! ¡Mi fuerte un beso, ¡Sientes un machismo de mierda! ¡Gracias que tú iras a ser! ¡ifogárlala de puestas, ¡Fierta incluso todo el cuero! ¡Buena de almacen containerlich ¡Porreza con el salto! ¡Y por estos gallines desplastantes del cielo! ¡Todo lo veo todo lo veo todo! ¡Gracias que não soy perfeito! Tú no eres mejor que yo Hijo de perra Hijo de perra Hijo de perra Hijo de perra Tú no eres mejor que yo 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 ¡Gracias!